Hola, buenas tardes. Vemos en rojo cotizando a los principales parques mundiales. El futuro del SP500 ya ha llegado a romper la cuota de los 1.800 puntos básicos y para Europa, en el DAX 30, vemos cómo ha recortado en torno al 1,43%. La pregunta es, ¿habrá rally alcista de aquí a final de año? El consenso de los analistas coincide en con que sí se espera que se produzca dicho rally. Si echamos un vistazo a las estadísticas, vemos como el mes de diciembre siempre ha sido un mes positivo para la renta variable en Norteamérica. Ello lo corroboran los registros que tenemos en Bloomberg desde el año 1928. Si se llega a producir dicho rally en Norteamérica, veríamos cómo la rentabilidad media mensual se situaría en torno al 1,5% y la acumulada anual en torno al 30%. Recordar que puede llegar a ser el mejor ejercicio de hace más de una década. El único obstáculo visible que pudiéramos llegar a entender pudiera llegar a ser esa retirada de QE, aunque es un escenario poco probable según el consenso. Aún así, seguiremos atentos a la publicación de datos macroeconómicos, como por ejemplo la tasa de paro del viernes en Norteamérica, donde se espera que se sitúe en torno al 7,2%. Esto es todo, gracias por su atención.